Para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, colectivos y familias del Estado de Sonora se unirán en una brigada de búsqueda los días 24 y 25 de mayo. Bajo el lema, nuestra lucha no acabará hasta encontrarlos. Esta jornada de búsqueda se llevará a cabo en los pueblos de Bacum, Potam, Bicam y alrededores. Los colectivos participantes partirán de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Sonora en Ciudad Obregón a partir de las 8 de la mañana. El 24 y 25 de mayo vamos a tener una brigada, vamos a recorrer varios lugares de aquí del municipio, al igual que también en Bicam, vamos a andar por allá en una brigada donde van a venir varios colectivos del Estado en apoyo a guerreras buscadoras de Cajeme. Desgraciadamente nos tenemos que unir, pues desgraciadamente lo digo porque esto no para y nos vamos a unir los colectivos para salir nosotros a una brigada de búsqueda. En esta brigada participarán alrededor de 70 personas integrantes de colectivos como guerreras buscadoras de Cajeme, buscadoras de La Paz Sonora, buscadoras de la frontera Nogales-AC, buscadoras Guatabampo-Sonora y guerreras buscadoras de Empalme y Guaymas. Además contarán con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora. Ana Castro, líder de las guerreras buscadoras de Cajeme, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas búsquedas con apoyos como lo son bebidas, bloqueador, entre otros. Invitar a la ciudadanía que nos quiera apoyar con aguas, sueros, porque es muy importante también la hidratación para nosotros porque vamos a andar en lo que es todo el monte, en Bicam. Para todas las personas que gusten apoyarnos, ahí está la página y el número telefónico para que nos apoyen con guantes de látex también, necesitamos mucho los guantes. Y todo lo que nos pueda servir, ahí está la página guerreras buscadoras de Cajeme. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.